El lado oscuro de Eugenio Derbez Hola amigos, es un placer estar con ustedes una vez más llevándoles un nuevo y controversial video, en esta ocasión les contaremos sobre el lado oscuro del actor Eugenio Derbez. Como siempre te invitamos a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, dale click en las notificaciones para que estés al tanto del contenido que a diario estamos subiendo. Lánzate ya por tu botana, que ya es hora de comenzar a ver sobre el lado polémico del actor de talla internacional, Eugenio Derbez. Hablaremos sobre su polémica por la supuesta boda con la actriz Victoria Ruffo, sus cuatro hijos con diferentes mujeres, su polémica con el influencer y actor, Juan Pasurita. ¿Sabes que debido a una marcha casi no llega al altar con Alexandra Rosaldo? Sus controversias con el gobierno de México, su oposición para realizar el Tren Maya y hasta su negativa a tomar leche de vaca. Esto y más te mostraremos en este video, así que no te vayas y sigue disfrutando del lado oscuro de Eugenio Derbez. Eugenio Derbez nació en Milpa, Alta Ciudad de México el 2 de septiembre de 1961. Actualmente tiene 62 años. Inicios en la actuación. En los años 70 Derbez ya había descubierto su pasión por la actuación. Mucho tuvo que ver su madre, Silvia Derbez, por lo que lo de la actuación lo traía en la sangre. Bueno, pues es una profesión muy noble, muy hermosa y que da mucha satisfacción. Pero ¿en cuál? No. En todas solo se llega. Poco después inició su formación en el Centro de Educación Artística de Televisa. No obstante, se conoce que Derbez inició como extra en algunas telenovelas durante la época de los ochentas cuya participación impulsó su carrera. Lo hemos visto desfilar por la pantalla chica. Algunas de sus primeras participaciones fueron en telenovelas como Caminemos en 1980, en donde interpretó a Freddy, o La Pasión de Isabela en 1984, que eran protagonizadas por su madre. Aunque se integró a programas como Cachún Cachún Rara en 1984 y Anabel en 1988, antes de empezar su trayectoria como comediante, en Alderecho y Alderbez en 1993, formó parte del elenco de Tal Como Somos en 1987 y Dos Vidas en 1988. ¿Sabías que Derbez fue decán en el programa En Familia con Chabelo? Tal vez pocos recuerdan esos años, pero en algún momento Eugenio Derbez tuvo apariciones en el programa En Familia con Chabelo, donde fue invitado para hacer la voz de Pepo, un muñeco de control remoto. Ahí también escribía algunos chistes, por lo que fue una gran experiencia para desarrollarse como actor de comedia. Además, también entrevistaba a los presentes en el foro. A la hora de la famosa catafixia era el momento estelar en que salía a cuadro, sacaba el papelito y decía, fulano de tal. ¡Hormiguero! Acaba de decir muy bien. ¿Quieres saber quiénes han sido los amores de Eugenio Derbez? En la década de los 80, Eugenio Derbez posó sus ojos en quien sería su primera esposa tras un épico noviazgo de 7 años, la artista de doblaje Gabriela Michel. De este idílico, o no tanto romance, nació Aslin, la primogénita de este prolífico actor mexicano. Sin duda, Aslin Derbez casi siempre comparte imágenes al lado de su hija, ya que su identidad es poco conocida. El lugar de encuentro para esta pareja fue nada menos que los sagrados pasillos de una escuela de actuación y danza. ¿Quién dice que la educación y la danza no une corazones? Por tu mamá, trabajé de mesero, trabajé de limpiaparabrisas, trabajé de extra en las películas. Ella me hizo de alguna manera empezar a crecer con las mujeres. Nunca vayas a tener nada que ver. En un episodio conmovedor y decididamente picante del podcast de Aslin, ella misma se convirtió en nuestra fuente confidencial sobre la tormentosa relación de sus padres. ¿Un matrimonio plagado de discusiones y desafíos vocales? Al parecer, las peleas eran el pan de cada día. Aslin reveló que su dulce hogar estaba frecuentemente adornado con gritos, discusiones y un sinfín de peleas conyugales. El podcast, que lleva el encantador nombre de La Magia del Caos, nos desveló más secretos aún. Las disputas se veían exacerbadas por una intrépida lucha de poder entre la pareja. No saques así los billetitos de como Gutierritos. Saca la cartera. Cuéntanos billetes así. Gabriela y Eugenio, entre el drama y la risa, se esforzaban por no concederse ni un milímetro de terreno, hablando pestes el uno del otro, incluso frente a sus pequeños oídos inocentes. Hoy en día, Gabriela Michel ha cambiado de capítulo y está felizmente casada con Jorge Alberto Aguilera, un famoso presentador de televisión y también actor de doblaje. Se dice que en el programa de Javier López Chabelo, ella no solo se encargaba de dirigir a las edecanes con mano firme, sino que también se destacó como directora escénica. ¿Quién lo diría? ¿De dónde salió? ¿De dónde eres? Del mundo entero, papá. Eugenio Derbez y Silvana Prentz se conocieron durante un concurso de belleza, donde sus miradas chispeantes se cruzaron por primera vez. Sin embargo, como en todo melodrama, su romance enfrentó problemas y finalmente terminó debido a la infidelidad del comediante. Cuando nació su hijo Badir, Eugenio y Silvana estaban emocionados iniciando un proyecto juntos en televisión. Pero solo unos meses después del nacimiento, Silvana descubrió que Eugenio le había sido infiel con la actriz Victoria Rufo. Haciendo mi sorpresa, que pues hago la llamada, invito a media gente para algo de prensa y una de ellas pues era la mamá de tu hermano. En ese momento, querido papi, tu viaje conmigo termina aquí, le dijo Silvana a Eugenio, mientras sostenía en brazos a Badir, su inocente bebé de cinco meses, y Victoria ya esperaba un hijo del comediante. Tras cuatro años de apasionado romance, Silvana tomó la dolorosa pero valiente decisión de separarse de Eugenio, poniendo fin a su novela de amor de la vida real. Aunque fue un duro golpe emocional, Silvana siguió adelante para criar a su pequeño Badir como madre soltera. ¡Para ser desgraciado! Empecé a la casa y empecé a empacar mis cosas. Empecé a regresar, le digo, no, o sea, solo me voy a llevar unas cositas. En abril de 1992 nació José Eduardo Derbez, producto de la relación que el actor sostuvo con la actriz protagónica Victoria Rufo, de quien se separó en 1996 en medio de una gran polémica. Vaya, vaya, el galán no aprendió nada de sus errores. A veces las historias de amor se acaban en las bodas, ¿sí o no, Eugenio? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Los artistas se conocieron cuando Rufo participó en la telenovela Simplemente María, junto a la madre del comediante. La belleza de Rufo cautivó al actor quien le pidió a su madre que se la presentara. Por muchos años se pensó que Eugenio Derbez y Victoria Rufo se habían casado, sin embargo, el comediante aclaró que solo fue una boda simbólica, también mencionó que hubo anillos. Pero no fue formal y que ambos estaban conscientes de eso, es decir, que fue una boda falsa. Gente importante que tiene ahí alrededor, o sea, ¿tú crees que su mamá no sabía? ¿Sus amigos no sabían? Vamos a intentarlo. Y empezamos a vivir juntos. Me dice, bueno, ¿qué le vamos a decir a la prensa? Estoy empezando. Estoy empezando. Y me dice, pues vamos a casarnos. O sea, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar. No obstante, la actriz declaró que no sabía que todo era falso y que se trató de una broma de muy pésimo gusto, lo que provocó que la relación entre ambos se viera afectada. Meses después de haberse separado de Vector Eorrufo, Eugenio Derbez inició una relación con la diseñadora mexicana Sara Bustani, con quien mantuvo un noviazgo de casi seis años pero nunca llegaron al altar. Pistolado, dos horas de champú y pistola. Y ahí creo que fue cuando Eugenio empezó a hablar mucho más de sus relaciones personales. A finales de 2003, la atmósfera amorosa de Eugenio Derbez tuvo un nuevo matiz. Comenzó a salir con la actriz Dalila Polanco, conocida por su papel de Martina, la inigualable amiga de Federica Peluche. Pero agárrense, porque este romance no estaba exento de una pizca de salsa picante y misterio. Acabó, como que yo había dejado a Sergio por Eugenio y Eugenio había dejado a Sara por mí. Se murmura que Dalila, aún con el conocimiento de que Eugenio estaba enredado con Sara Bustani, decidió sumergirse de todos modos en las aguas enigmáticas del comediante. Más sorprendente aún, es que apenas habían pasado tres días desde su divorcio y, ¡pum!, Eugenio ya le había extendido una invitación para salir. ¿Casualidad? Los rumores no tardaron en deslizarse por los pasillos de la farándula, sugiriendo que Dalila se había apartado de Sergio Bustamante y Eugenio de Sara, todo para poder desatar las riendas de este amorío, que desde el inicio tenía un toque, digamos, polémico y oscuro. Que si había una cena tenía que estar a la altura, que si había no sé qué tenía, o sea, todo era así. O sea, el señor Eugenio Derbez es una sombra muy gran. La relación terminó finalmente en medio de dolor para Dalila y rodeado por polémica por parte de la prensa. La actual esposa de Eugenio es la cantante de Sentidos Opuestos a Alessandra Rosaldo, a quien conoció en el 2005, es decir, cuando era novio de Dalila Polanco. Se dice que Derbez invitó a la cantante a participar de un episodio de la serie Vecinos, que los llevó a viajar a Canadá para hacer algunas grabaciones. Pero el flechazo se dio hace dos años, en el 2006, cuando me invitaron a participar en Vecinos. Bueno, pues para este programa él iba a aparecer, yo iba a aparecer junto con él, íbamos a ser pareja dentro del capítulo y se grabó en Canadá. ¿Y qué nos enamoraron? ¿En ese viaje se enamoraron, la neta? Yo sentí mariposas en la panza que no se me quitaron todo. Cabe mencionar que en aquel entonces, no solo Eugenio se encontraba en una relación, sino también Alessandra era pareja del cantante Ernesto D'Alessio. Mira tú, pero qué coincidencia. Sin embargo, la historia no termina ahí, luego de medio año se reencontraron y tras algunas salidas oficializaron su relación en el 2006. Incontrolable. Hubo magia. En el sketch, ¿hubo algún beso? Sí. En marzo de 2012, el actor le propuso matrimonio a Rosaldo. Los artistas se casaron el 7 de julio de ese mismo año en la parroquia Regina Coeli de la Ciudad de México y a principios de 2014, la pareja anunció que estaban esperando a su primera hija, Aitana Isabela Derbez. Problemas con Victoria Rufo. Como hemos mencionado, a pesar de que los fanáticos creían que sí estuvo casado con Victoria Rufo, Eugenio Derbez habló en una entrevista que le concedió a Jordi Rosado sobre su relación con la madre de José Eduardo y reveló la verdad de su boda falsa. Hubo argolla, todo el rollo de la independencia, a tomarnos unas fotos vestida yo de novia y él de traje. La actriz había guardado silencio hasta ese momento, sin embargo, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar un peculiar mensaje que para muchos iba dirigido para su expareja. Fue a través de Instagram que la actriz compartió una imagen en la que destapó el siguiente mensaje, cuando una persona te decepciona, por más que tú la perdones, ya no vuelve a ser nunca como antes, se puede leer en la publicación. En cuestión de horas, el posteo de Victoria Rufo consiguió miles de me gusta, ya que muchos de sus seguidores le externaron su apoyo. Rufo señaló entonces a Derbez por supuesto incumplimiento con sus obligaciones económicas, incluso dijo que él la había dejado abandonada el día que nació el bebé. También usó como argumento el engaño de la boda falsa para que la ley le otorgara la custodia de su hijo. Por su parte, Eugenio ha declarado el resentimiento que ha guardado por años contra su ex, pues según el comediante, se perdió los primeros años de José Eduardo, debido a que presuntamente Victoria no le permitía verlo. Pero esta historia de enemistad podría llegar a su fin, tal como lo comentó Rufo en diciembre de 2022, cuando fue cuestionada en el programa Sale el Sol sobre si en una hipotética boda de José Eduardo estaría dispuesta a convivir con Eugenio. La actriz fue contundente al decir que solo así podrían compartir, pero nada más ahí en la fiesta, aunque aclaró que él en su mesa y ella en la suya. Por su parte, el actor mencionó que siempre había existido la apertura para perdonarse. Vaya y es que después de una tras otra por parte de Derbez, que más podía esperarse. En cierta ocasión en plena promoción de la obra de teatro Los Amantes Perfectos en donde participó, Victoria Rufo dio muestras de estar dispuesta a un nuevo encuentro con Eugenio Derbez. Y es que ahora que la puesta en escena se presentaba en Los Ángeles, ciudad donde reside el actor, la prensa aprovechó para preguntarle sobre si invitaría a Eugenio a la función. Cabe mencionar que en dicha obra, Victoria hace una imitación de Derbez con su personaje de Pregúntame, lo que fue tomado como burla. En la actualidad Eugenio lleva una relación cordial con su hijo más no con la madre. Eugenio le dice vieja a Victoria Rufo. En una ocasión Eugenio dijo que escuchó que él era mayor que Victoria, en palabras de él mismo dijo que lo habían llamado viejito, a lo que él respondió que ella es mayor que él, pero la realidad es que Victoria tiene 61 años y Eugenio 62. Pobrecito, la verdad, porque digo, ya está viejito, entonces ya se le rompen los huesos. Mientras tanto, José Eduardo, hijo de la actriz y de Eugenio, dice que su madre le contará la verdad sobre la boda falsa cuando esté en su lecho de muerte. El mismo José Eduardo ha revelado en varias ocasiones que sus padres no se llevan bien, algo que se comprobó cuando el comediante subió a sus redes sociales una imagen donde se burló de la pareja de su exesposa. ¿Cuál fue el conflicto de Eugenio con el influencer Juanpa Zurita? En 2019, Eugenio Derbez generó controversia al cuestionar al influencer Juanpa Zurita sobre el destino de los donativos recibidos para apoyar a los damnificados de los terremotos de 2017. Esta acción provocó un intercambio de opiniones en redes sociales y un encuentro posterior entre ambos. Y Eugenio Derbez y Juanpa Zurita siguen trabajando con Love Army ayudando a reconstruir las casas tras el sismo del 2017. Eugenio Derbez cuestionó a Juanpa Zurita porque le donó 250 mil dólares para los damnificados del sismo, pero no había visto en que se utilizaron los recursos. Después se reconciliaron y ambos visitaron la comunidad de Ocuilan, Estado de México, una de las zonas más afectadas por el sismo. Controversia debido a que quiere que le trabajen gratis. El comediante fue visto en un video criticando a jóvenes que no quieren trabajar gratis y es que el actor mexicano estuvo envuelto en una serie de controversias en redes sociales recientemente, luego de que resurgiera una de sus entrevistas del 2018. En dicha conversación, el actor mostró su inconformidad con los jóvenes que le preguntan por el salario antes de aceptar trabajar con él, diciendo, cuando te acercas a los jóvenes si les dices, oye, necesito que administres mis redes sociales, necesito a alguien que maneje mis perfiles en las redes sociales, primero te preguntan cuánto voy a ganar. Tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo. Al parecer al actor no le gusta que le pregunten de cuánto es el salario aunque luego salió al paso a decir que la entrevista había sido cortada y sacada de contexto y agregó, dejen de hacer chisme donde no hay, visiblemente molesto. Haya Eugenio, si tú empezaste no te enojes, el que se lleva se aguanta. Polémica sobre desabasto de medicamentos para el COVID. En otro episodio, Derbez utilizó sus redes sociales para solicitar donativos en medio de la pandemia, señalando supuestos problemas de desabasto en hospitales. Sin embargo, las autoridades desmintieron la información, generando críticas y cuestionamientos sobre la veracidad de la situación. Polémica sobre la construcción del Tren Maya. Y es que el comediante se sumó a la campaña Selvame del Tren, oponiéndose a la construcción del tramo 5 del Tren Maya en México. Hoy teníamos una reunión con el presidente, todos los del movimiento de Selvame del Tren. No es cierto, ya hablé con todos y nadie, nadie dijo que me iba a asistir. El único asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace dos meses. Esta postura le valió críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al famoso de recibir dinero y ser pseudoambientalista. Existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, o lo hacen por convicción. A pesar de las controversias, Eugenio Derbez ha rechazado las críticas y ha afirmado su independencia política y social. Asegura que a estas alturas de su carrera, no tiene la necesidad de que venga alguien a pagar unos pesos para que él apoye cierto movimiento o cierto partido. Al contrario, soya partidista, declaró el actor en una entrevista en marzo de 2022. En medio de estas polémicas, el actor sigue generando reacciones intensas y opiniones divididas entre sus seguidores y detractores. ¿Por qué casi se interrumpe la boda con Alessandra Rosaldo? Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tuvieron una de las bodas más caóticas en la historia, pero el comediante lo tomó con el mejor humor. Al contar con 700 invitados, una transmisión en vivo por parte de Televisa. De acuerdo con un video de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, en uno de sus aniversarios de bodas, el comediante recordó todos los pormenores que rodearon el acto y hasta los detalles que le contaron los asistentes a la fiesta. Así, el 7 de julio del 2012, Eugenio Derbez se estaba casando con Alessandra Rosaldo, pero una marcha casi impide que se llevara a cabo la fiesta e incluso algunos no alcanzaron a llegar al lugar. Antes de consumarse la boda, hubo la famosa marcha Yo soy 132, la cual pasó a dos cuadras y como sabían que estaba la boda del actor, aprovecharon las cámaras para salir en Televisión Nacional. Te acepto a ti, Alejandra, como mi esposa. Según cuenta Derbez, hasta los trabajadores del banquete tuvieron que entrar con seguridad para que no se llevaran la comida o atacaran a los meseros. Esto contradice el origen del movimiento Yo soy 132 que surgió frente a una situación nacional desastrosa, marcada por una ola de violencia que se extiende por todo el territorio nacional. Es decir, que el hecho de mencionar que se iban a llevar la comida estuvo de más, dijeron los participantes en la manifestación. Algunos vecinos estaban viendo desde sus balcones y ventanas, muchos apoyaron, muchos gritaron y fue complicado llegar al área donde se iba a realizar la fiesta. Sin embargo, de acuerdo con algunos de los invitados, los manifestantes aventaron de todo hacia los invitados e incluso, decían que hasta un televisor lanzaron sobre ellos, pero no impactó en ninguna persona. Eugenio se volvió tendencia por decir que no le gusta la leche de vaca pero sí comer queso. Otra de las controversias de Eugenio fue decir que la leche de vaca es para los becerros y él no es becerro. Esa fue una de las frases del comercial con el que el actor, productor y comediante encendió las redes sociales. En este argumenta que se necesitan mil litros de agua para producir solamente uno de leche, lo que representa 12 millones de litros de agua en México al año. Es mozzarella al chocolate caliente. Además criticó el intenso sufrimiento físico y psicológico al que son sometidas las vacas. De inmediato se generaron las críticas en redes sociales en las que se le tacha de incongruente por promover a un refresco de cola, además de recomendar una receta de chocolate caliente con queso. De ahora en adelante, señala la crítica, en cada uno de los productores de leche de vaca o de otra especie, y en cada uno de los desnutridos del mundo, tendrá a un enemigo por difundir información sin sustento y ser causante de posible desempleo en el medio rural de muchos países del mundo. Polémica por supuesta agresión de su hijo Vadir Derbez. Hace unos meses Eugenio tuvo que acudir al hospital de emergencia. Debido a una supuesta caída, su familia se mostraba hermética a comentar la verdadera razón de dicho accidente. Tras varios días de incertidumbre y diversas teorías en redes sociales y medios de comunicación, Eugenio Derbez reapareció en un video de su cuenta de Instagram y explicó todo lo que había ocurrido con él. Según dijo usando un juego de realidad virtual tropezó y cayó sobre unos escalones, motivo por el que le colocaron una placa con 20 tornillos en el hombro. Sin embargo, su versión de los hechos ha causado aún mayor intriga entre sus seguidores y usuarios de redes sociales, pues más de uno no ha creído posible que dicho escenario le causara tan grandes problemas de salud y la aparatosa cirugía que tendría una amplia recuperación. Ante ello, el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga mencionó en su programa de YouTube que lo dicho por el actor era mentira, pues en realidad todo se había tratado de una pelea con su hijo Vadir, por lo que él sería el causante de las lesiones. De acuerdo a la versión del comunicador, Eugenio no estaba jugando realidad virtual con Vadir, aunque efectivamente Vadir estaba presente el día que sucedió esto. El motivo pudo haber sido que se pelearon y se fueron a los golpes. Hubo una pelea física en casa de Derbez entre él y su hijo, comenzó a mencionar el comunicador. Los señalamientos del periodista fueron justificados bajo un contexto en el que algunas situaciones han hecho que el público especule todo acerca de lo que realmente pasó, pues desde el momento en que se informó que el actor estaba en el hospital y necesitaría una escandalosa intervención quirúrgica, poco se quiso tratar el tema, así como incluso el hecho de que su hijo José Eduardo no tuviera gran información alarmó a sus fans. Y es que José Eduardo Derbez confesó que su familia le ocultó información sobre su padre, criticado por campaña para usar preservativos. Luego de publicar en sus redes sociales una foto fomentando el uso de preservativos para evitar embarazos no deseados, sus detractores no dudaron en cuestionarlo y recalcar que hablaba la voz de la experiencia al tener cuatro hijos con diferentes mujeres. A lo que él respondió con el humor negro que lo caracteriza, que sí hablaba la voz de la experiencia. Eugenio confirmó que no quería tener a Aislin Derbez. Durante una entrevista con el conductor Jordi Rosado, el actor dejó a todos con la boca abierta al confesar sobre diversas etapas de su vida como cuando se enteró de que se convertiría en padre por primera vez cuando tenía una relación con Gabriel Michel, madre de Aislin. Yo tenía 23 años y la verdad es que Gabriel y yo nos llevábamos muy mal, reveló el actor. Según él cuando le dijo que estaba embarazada, sintió que se acabó el mundo, ya que pensó que su carrera, sus sueños, todo, hasta aquí habían llegado y se asustó mucho y le dijo que no quería ser papá. De modo que Gabriel le dijo que se fuera, que no quería volver a verlo y que tendría a su hija sin su apoyo. Según confesó el comediante, aunque no quería ser padre, tampoco quería romper lazos con su pequeña bebé. Yo no quería ser papá, ella sí, entonces terminamos peleándonos. Luego medio regresé cuando la niña nació continuó relatando Eugenio al tiempo que dijo que medio lo intentaron, porque él tenía muy claro que no quería dejar una hija por ahí regada y decidió hacerse responsable, aclaró. Vetado de Televisa. El actor señaló en un programa con Adela Micha que la empresa le había cancelado varias entrevistas, pero desconocía la razón. Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga ya protagonizaron hace un tiempo un intercambio de declaraciones en redes sociales en torno a un presunto veto que Televisa impuso al actor por su participación en la campaña contra el Tren Maya. De acuerdo con declaraciones que el propio Derbez hizo en un programa de radio, tras una entrevista que otorgó en torno al tema del Tren Maya, lo dejaron de invitar a los programas de Televisa, e incluso asegura que le cancelaron algunos espacios tan solo dos semanas antes del estreno de una de sus cintas. De acuerdo al comediante fue a su regreso de los Óscares, donde lo entrevistaron los medios de comunicación, y de repente toda la gente de Televisa le dicen oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado, afirmó. Luego de que Derbez emitió todos estos comentarios, el presidente de Televisa le respondió con frases famosas hechas por los personajes del comediante, de esa forma desmintió el rumor. Eugenio Derbez es uno de los actores más laureados de México, sin embargo eso no lo hace exento de las polémicas en su vida privada. Cuéntanos qué te pareció este video. Déjanos un comentario que lo estaremos leyendo. Y recuerda si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y darle clic en las notificaciones para estar al tanto de lo que estamos subiendo. Y por supuesto, regálanos un like. Hasta pronto.